David López Cárdenas, candidato del PRI a la presidencia municipal de Metepec, aseguró que la mejor encuesta se dará el próximo 7 de junio en las urnas. Yo creo que solo hay una encuesta que vale, y es la del próximo 7 de junio, y sobre esa encuesta platicaremos con él y con toda la ciudadanía. El candidato priista destacó que esta campaña es histórica porque no hubo derroche de recursos. Desde el primer día decidimos hacer una campaña austera, sin derroche de recursos. La gente es algo que ha valorado mucho, que lo ha tomado bien. Creemos que esta es una campaña sin precedentes y de que se puede, por supuesto, hacer una campaña exitosa sin necesidad de gastar un exceso de dinero. Al realizar su cierre de campaña en compañía de la candidata diputada federal del PRI, Carolina Monroy del Mazo, y la candidata diputada local, Laura Barrera Fortoul, López Cárdenas dijo que recorrió todo el municipio para estar cerca de la ciudadanía. Emanuel Gallardo, Antena 125